Y loco, ven, ven, loco, ven, ven Y loco, ven, y loco, la luz me llama Ven, ven, y loco Y loco, la luz me hace buena Ven, ven, y loco, y loco, y loco, y loco Y loco, la luz me llama Ven, ven, y loco, ven, oye Me dice papá, a mí solo me dice papá ¡Suscríbete al canal!